Otro día más Este ya casi ya lo, ya lo te ven Ya la, ya está puesto eso El chip, la palanca Tengo que poner todo lo que está aquí Abajo si ven Te quité lo que es Tienen todo ese hueco ahí abajo, verdad Que es toda la tapadera esta Déjame enseñarles, mostrarles Es esta la que va ahí Ya le puse Ya le hice el agujero Eh Esa va ahí abajo Entonces esta va a cubrir por la parte de abajo Y Esa otra va a ir atornillada aquí arriba Pero Hoy No vamos a trabajar trabajando en este Porque Me vino el otro El otro camión Entonces Salió con algo Salió con algo malo Trae un niqueo de aire Que cuando Estos pines No es como la versión Como el estilo viejo Que trae la palanca aquí Para deslaquear los pines estos Para poder correr los ejes para adelante y para atrás Este es Este es De aire Uno lo jala Ahorita no tiene aire Uno lo jala y Estas bolsas que miren aquí Estas Esta bolsa Es la que Jala los pines Si ven Entonces esta Anda Anda Liqueando Creo que por aquí Es que le mire que estaba rota Entonces Esa va solo de ahí Agarra Puesta con esos A esos Fittings Esas lineas de aire Y va agarrada del otro pin Del otro lado Este solo es Solo para los pines de frente Entonces Ya la fui a comprar Y la voy a poner nueva Por los que andan buscando Esta es Creo de Esta es de 48 o 54 pulgadas Este es el número de parte Vamos a sacarla Si ven Esta es la parte nueva Solo va puesta con unos pasadores Unos pasadores y unos pines ahí Eso es todo Este feeling Lo voy a tener que cambiar Porque como ven El otro tiene Dos entradas de aire Entonces Voy a tener que cambiar Este feeling Desde aquí Para poder poner eso Aquí como están viendo Aquí solo que le quitan Estos pines Y ya la bolsa sale Verdad Entonces vamos a Encontrar una pinza Ahí Ahí El fin salió Estaba dobladito Que le quita esta guacha que tiene aquí Y a este solo se empuja Ya salió de este lado Ahora Vamos a Quitar los feelings Y las mangueras de este lado Y las mangueras de este lado Para esto es una Una llave 16 16 milímetros Entonces Está un poquito Tight aquí No hay mucho espacio Verdad Entonces Ya los había aflojado yo Verdad Aquí Y Y Otro de acá arriba Ya venimos Aquí bajamos esta Bajamos esta manguera Y Empujamos la otra manguera Y ahí esas Ya quedan sueltas Hacemos lo mismo Con el otro lado Quitamos la guacha Y empujamos el pin Este se quedó en el mero Agujero Agujero Por otro lado Entonces Solo lo deslizamos No hay mucho espacio ahí Entonces Solo lo deslizamos No lo necesitamos sacar todo Pero Bueno Este salió Ahí esta Este es el pin Entonces Lo ponemos aquí Onde no lo podamos perder Y Ya eso ya esta suelto Como ven Aquí esta Como ven Aquí esta Las dos mangueras Las dos mangueras Verdad Lo que les estaba diciendo Si ven la diferencia De este De este fitting Solo es para una manguera Y necesito que sea para dos Entonces Vamos a cambiar esta T Vamos a quitar esta Y vamos a poner esta Ahí Ahí Le ponemos un poco de Teflon Para que selle Que no vaya esta liqueando lejos Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin lubricación estos salen bien, está uno y allá está el otro. Pero lo que vamos a hacer, lo vamos a lubricar porque lo que veo es falta de lubricación. Con que le haga un poquito de fuerza. Así ven, sale. Entonces lo vamos a lubricar. Para lubricación es así que tengo que echarlo en lugares así. Yo uso este. Que es grasa pero esprayada. Es más fácil de que estar ahuntando. Entonces le vamos a echar de este. Pero vamos a hacer el release primero. Y vamos a echar a los cuatro. Vamos a echar a este. Este es el que se estaba quedando trabado. Pero bien, los otros no se quedan trabados pero hay que echarle lubricación también. Entonces este el tándem está tirado un poco para un lado. Y ahí ya están lubricados. Vamos a hacer el release. Voy a ver si sale. Vamos a hacer que lubrique. Entonces. Y ahora vamos a ver. Ya salieron bien. Está lubricado entonces ahora. Esta traila donde la cargan. Allí. Todo el tiempo. Deslizan los standings. Para atrás. Entonces. Siempre le he hecho. Siempre le he hecho grasa. Para que ande bien lubricado acá atrás. No se ande trabando. Entonces ahí está. Ya la pieza esa ya está cambiada. Ya está lista para irte. Aquí les voy a dejar el número de parte por si algún día alguien necesita una. Normalmente estas si son Hendrick. Estas son universales. Este es el número de parte. Bueno. Eso es todo por hoy. Este ya quedó. Ya está listo para irse. Y. Ahí seguimos con un nuevo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.